¿Cuál es el rol de la víctima? ...y desde aquí se planteó claramente, nosotros planteamos claramente el derecho que tiene la víctima a ser oída en distintas instancias del proceso y que pueda reconocer que cada acto, el proceso, tenga un sentido reparatorio por el daño provocado, sufrido, cuando un hecho grave en su vida la ha golpeado. Dos cosas nos piden los familiares cuando un hecho grave ocurre. Justicia y que ese hecho sirva de ejemplo para que un nuevo hecho grave no vuelva a ocurrir la corrupción. Nosotros desde el lugar donde nos encontremos estamos obligados a caminar ese camino de reparación y que la víctima como sujeto de derecho, de un sujeto de derecho y no objeto de abordaje por parte del Estado, operadores, judiciales, administrativos, como sujeto de derecho, sienta actos reparatorios en distintas instancias que deba recorrer. En ese marco el derecho a ser oído por parte del fiscal, por parte del juez, por parte de los distintos operadores resulta un derecho humano fundamental que debe incluirse dentro de una política de Estado de Derechos Humanos que desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal se avienta y la cual estamos trabajando. Esa es la función fundamental y eso les debatimos.